... Los precios... bien, sí, bien, bien. Acá siempre es más económico, pero bien, la verdad que conforme, compramos varias cosas. Hay muchas cosas para regalar, mucha variedad acá y buenos precios, la verdad que sí. Pudimos llevar bastantes regalos para bastantes nenes. Bien, por suerte bien, siempre se vende bien acá. Compran muchos regalos de fabricación nacional que son de muy buena calidad, como de Rondi, de Rotoy, de Duravit. ¿Y los precios con respecto a otros años afectaron las ventas o no? Mirá, creo que no, se está vendiendo bien, por suerte. Muy buenos precios, mucha diferencia. Compramos para los nietos y para los no nietos, amiguitos, todo, pero muy bueno, todo muy bueno. Las chicas te piden de todo, pero lo que más piden son cosas didácticas, bueno, Julieta, Violeta más que nada. Bueno, pero mi nieto no tanto, pero piden, de todo un poco piden los chicos. Depende de lo que te pude comprar los padres, más que nada. Yo soy abuela. ¿Y está accesible para comprar? Sí, 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 sí. Muy accesible. La parte puedes pagar con tarjeta o, viste, en cuotas y hay diferencia. Se trabajó mucho, por ejemplo, todo lo que es juguetes didácticos para los más chicos y se trabajó mucho lo que es juguetes de manualidades y de ingenio, que es otros años. Antes se elegía mucho más juguetes electrónicos. Este año no, este año hubo más, se dedicaron más a lo didáctico y a lo interactivo para los chicos con respecto a los otros años. Más que nada, Metegol y Violeta. En los precios, por mayor se consigue bastante barato. Y por menor, tenemos con un solo Metegol en mano. Un Metegol, sí. Está casi 700 pesos el Metegol. Uno es intermedio. Después más caro, tenés otro precio.